¿Qué tal a todos los amigos y fans de la página de Hardworking Urban Blot? Hoy estamos en el barrio de Santiago visitando una parte súper increíble donde nos dijeron que habían unos murales increíbles. Y bueno, hemos venido aquí, estamos en la privada de la 15 Sur con la privada de la 13 Poniente. Y bueno, aquí hay un montón de grafitis súper chidos que les queremos mostrar. Y bueno, uno de los más grandes que nos gustó, pues fue este precisamente que está aquí detrás de mí. Está súper increíble, veanlo amigo, está súper chido. Y bueno, esta serie de murales pues también fueron parte de un proyecto que se realizó en Puebla para mejorar la vista de este barrio. Increíble, está genial, ¿no creen? Son unos monos. Y bueno, aquí tenemos otro. Y bueno, esto por lo que vemos pues fue hecho por una gran empresa de pinturas. Y bueno, aquí tenemos otro mural mucho más abstracto. Y bueno amigos, pues increíble lo que hay aquí en la ciudad de Puebla. Así que no dejen de visitar esta gran ciudad. Increíble, vamos a verlo otra vez. Con todos sus murales súper asombrosos. ¡Wow! El arte urban sin duda aquí en Puebla está increíble. Y bueno, un saludo a todos nuestros amigos y fans que nos ven. Si ustedes reconocen este mural y de quién es, pues dejen su nombre en los comentarios. Y bueno, qué súper importante, pues mejorar pues todo el ambiente urbano con murales súper chidos. Aquí tenemos otro que pues podemos ver un poco desgastado por el tiempo, pero igual de increíble. Así que ya saben amigos, estamos en Puebla. Y si les gusta el arte urban, denle like, compartan con sus amigos. Suscríbanse al canal porque con eso nos ayudan mucho. Y bueno, si les gusta el graffiti, sigan nuestros videos porque tenemos muchos de muchos lados increíbles. Como España, como Inglaterra, y bueno, Puebla, México, Monterrey. Así que ya saben amigos, síganos, denle like, suscríbanse a la página. Y recuerden que los mejores stickers y el mejor arte urban está aquí con Hardworking Urban Vlog. ¡Uh!